...y estudiante de teatro en la Universidad de Montreal, Canadá. Además es miembro del Grupo Jóven. Buenas tardes a todos. Yo soy miembro del Grupo Jóven hace casi tres años y Antonella y entre todos los chicos decimos que yo doy unas palabras por el grupo. Primero que nada quiero destacar la gran oportunidad que me dio el Grupo Jóven, si no, no estaría acá hablando. En el marco del día de hoy que vamos a presentar un libro es una de las tantas oportunidades que me dio el Grupo Jóven de difundir nuestras ideas, de difundir lo que pensamos que es también lo que nos hace como Grupo Jóven. Así que quiero decir que el Grupo Jóven me abrió realmente muchísimas oportunidades, además de presentarme un montón de distintos proyectos para realizar, no solamente los míos, sino los ajenos, con el cual crecí tan individualmente como parte del grupo. El objetivo del grupo creo que yo principalmente diría que es difundir nuestras ideas como liberales, difundir nuestras ideas como libertad, difundir nuestras ideas, debatir, dialogar, que creo que hoy en nuestra sociedad falta. Así que encontrar un grupo en la ciudad de Rosario con estas características es una gran oportunidad para todos los que somos pacientes del Grupo Jóven y para todos los que algún día vayan a ser miembros. Una de las características que hace que sienta la toma en el grupo es que siempre estamos constantemente apoyándonos entre nosotros, siendo cooperativos, dialogando. Eso es lo que hace el Grupo Jóven. El Grupo Jóven hace muchísimos proyectos durante el año. Tuvimos la oportunidad de visitar la embajada de Italia, de hacerse en los debates, de tener incluso gente internacional dentro de la fundación, debatiendo sus ideas, presentándonos cosas para debatir. Si no, esto claramente no se ha sido posible si la fundación nos dice un espacio para tener el grupo, para poder debatir, para poder presentarnos, para poder conformarnos las ideas. Es, me voy a decir, que no es el único ámbito que debatimos en el grupo la economía y la política, sino que tenemos distintas ramas dentro del grupo como la filosofía, la ciencia, la tecnología, la arte, la música, podemos debatir cualquier tipo de idea que hemos hecho, distintos proyectos, desde el Congreso de Economía, hay distintas gentes de la fundación, hay distintas gentes del grupo que conforman las distintas ramas del grupo. Eso hace que el grupo sea diverso y que se conforme a un grupo tanto heterogéneo que va a generar grandes ideas para la realidad en el mundo. Creo que formamos líderes en este grupo, Jóven. Siento muchísimo orgullo de encontrar amigos y miembros del grupo que sé que van a ser líderes de la región, líderes del país, incluso me atrevo a decir. Las oportunidades que me dio el grupo Jóven no me las habrá dado ningún otro grupo. Y aunque caí un poco de casualidad en este grupo, quiero decir que los beneficios que me dan son mucho más grandes que cualquier otra cosa y otro grupo que estamos formando. Este no es el primer libro que presentamos, hicimos uno con el taller de ideas hace aproximadamente dos años, en el cual escribimos sobre democracia, libertad, educación, que fue un excelente libro, Jóven va a ser él. Creo que este libro va a presentar un poco más ideas más adultas, tal vez, ensayos que creo que van a valer la pena para todos y que demuestran la altura de este grupo en el cual nos encontramos. Muchísimas gracias. Gracias.